Virosis en dermatología. Las virosis son todas aquellas patologías provocadas por virus que ingresan al cuerpo humano. Una vez dentro del cuerpo, los virus invaden distintas células y permanecen en ellas en estado latente o activo. En estado latente, el virus no presenta problemas y su huésped no desarrolla ningún síntoma particular. Al activarse el virus, traspasa sus genes al núcleo de la célula, con lo cual ésta se transforma en una máquina productora de nuevas partículas virales. Nos vamos a referir a virosis muy frecuentes como verrugas, el herpes simple, el zóster y otras que tienen diferentes formas de presentación. Afectan diversas partes del cuerpo y merecen distintos tratamientos. Hoy en Televida con Salud daremos respuesta a muchas consultas que hemos recibido sobre estos virus. Estamos con el Dr. Sergio Ramonda, dermatólogo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Con quien vamos a hablar, bueno, de esto que hablábamos en el informe, las virosis más comunes, si se quiere, ¿no? Más frecuentes, podríamos decir, el herpes, ya sea simple o el zóster. Sí. Y las verrugas. Exactamente. Bueno, en la piel tenemos la oportunidad de los dermatólogos de ver muchas manifestaciones virales. En esta oportunidad, como bien mencionabas, vamos a hacer hincapié en el herpes simple con sus dos variantes, el tipo 1 y 2. El tipo 1 generalmente afecta de la cintura para arriba, fundamentalmente haciendo hincapié en el área facial, en los labios, en la nariz. Bien. Y el tipo 2 es en el área genital. Y en esto tenemos que tener muy en cuenta que el herpes virus simple tipo 2 es el de mayor prevalencia dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Y hay que hacer hincapié en esto porque constituye un factor de entrada importante también a otras virosis, entre ellas al virus de inmunodeficiencia humana, HIV. Bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que, ante la menor duda, hay que consultar al médico porque si bien no existe hasta el momento una vacuna para este tipo de herpes, sí hay tratamientos de prevención, tratamientos de mantenimiento y uno debe tomar las medidas de precaución para no contagiar y no a su vez traer un mayor problema. Claro, no hay que minimizar ni dejar pasar el problema, que a lo mejor sus síntomas, ¿cuáles son? Generalmente los síntomas es una sensación de picazón, de ardor, a veces hasta de dolor, depende del sitio, la localización. Claro, claro. Pero el paciente siente ya generalmente esa sensación de ardor como de un hormigueo en la zona. Bien. Bajo ningún punto de vista es grave, pero cuanto más rápido lo tratamos, mejor. ¿Se puede curar? Sí, sí. No, no, no. Curar no. Sí se puede tratar, se puede mejorar el síntoma, pero no hay curación. El virus queda acantonado en los ganglios regionales y ante determinadas variables como puede ser estrés, el sol y otro tipo de factores. Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Bien, así que siempre el virus son agentes que necesitan de células huéspedes. El virus es, vendríamos a denominarlo, es un personaje muy particular que a veces queda acantonado en la gran mayoría en los ganglios regionales y aparece ante estas variables que mencionábamos. Bien. Bueno, seguimos con la otra variante que es el zóster, ¿no? Bueno, el herpes zóster también, en esto tenemos ahora la ventaja de que ha aparecido una vacuna. El herpes varicela zóster comparten la varicela, enfermedad muy común que generalmente afecta en la infancia, casi todos lo hemos tenido. Y el herpes zóster que se manifiesta con, aquí sí, los síntomas prodrómicos son muy específicos, aparecen lesiones eritematosas, enrojecidas, las ampollas se agrupan y generalmente con un intenso dolor, muy, muy intenso dolor, urente, quemante y es muy importante el diagnóstico precoz y la medicación por vía oral. Bien. Porque en la medida que podamos medicarlo correctamente por vía oral, vamos a poder restablecer la deficiencia que va ocasionando en las vainas nerviosas y por lo tanto el paciente va a tener una mejor sobrevida de esa dolencia. Claro. Vamos a evitar la tan fastidiosa y muy molesta neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética también tiene tratamiento, pero en la medida que podamos diagnosticarlo y medicarlo correctamente, vamos a poder mejorar ese sí. ¿La vacuna a partir de qué edad se puede suministrar? Bueno, la vacuna está para tanto para el hombre como para la mujer a partir de los 60 años, pero en el país se ha establecido a los 50. Bien. Y es muy importante a partir de los 50 años tener esto presente porque la neuralgia que mencioné, si tenemos la mala suerte de tener la presencia del herpes zóster, se reduce hasta en un 70%. Bien. Entonces es muy importante. Bueno, y para finalizar nos queda un minuto de las verrugas. Sí, bueno, las verrugas es de consulta diaria. Tenemos que las verrugas comunes que todo individuo ha tenido en algún momento de la vida, son tumores benignos, de un tratamiento fácil, un tratamiento a veces doloroso si afecta planta de pies o algún otro sector. Y las verrugas genitales, que para esto también hay que hacer hincapié porque es algo de transmisión sexual fundamentalmente y tenemos la oportunidad de tener una vacuna que cubre cuatro cepas del virus del papiloma humano muy importantes porque dos de esas cepas tienen un potencial oncogénico importante. En estos momentos es prioridad y es obligatorio la vacuna para todas las niñas que hayan cumplido 11 años, si bien se puede extender a la mujer y al hombre también hasta los 45, 50 años con una efectividad notable. O sea que si bien hablamos de algo que en algunos estadios puede llegar a ser algo inofensivo, digamos la verruga, en otros casos puede llegar hasta a provocar un cáncer de útero. Exactamente. Es por eso la importancia, es por eso tomar conciencia y a veces por la localización en la mujer debe por supuesto hacerse los chequeos necesarios con el ginecólogo porque a veces los desconoce o lo toma como si fuese una alergia o una irritación y es un proceso viral. Es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, vamos a, bueno, como mensaje fundamentalmente, a men de la consulta, tener en cuenta el tema de las vacunas, ¿no? Sí, yo creo que en este momento tenemos que aprovechar esta oportunidad y ya inclusive ha salido, no está todavía en el país, una vacuna para siete cepas. Bien, perfecto. Pero es importante, no hay que tener temor, son altamente efectivas. Muy bien. Y bueno, hay que estar atento y consciente de que los virus están al orden del día y que cualquiera puede padecer una enfermedad viral. Bueno, vamos a dar teléfonos para que lo puedan ubicarse, doctor Ramonda, si nos veíamos en el sobreimpreso, recordamos alguno de ellos. Ahí está, 481-3263, ¿eh? Para que agenden. Bueno, doctor, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos a encontrar. Vamos a un corte, ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!